Estamos en Medellín, 12 de febrero del año 2019. ¿Nombre de tu papá? Luis Emilio Mejía. ¿Está vivo? No, ese es un señor que pasó a la historia muy rápido. Ah, no lo conocí. Prácticamente. O sea, no tuve papá. No tuve, digamos que sí, porque nos abandonó. No, no tuve papá. ¿Mamá? Mamá también murió yo teniendo cinco años. Y él nos abandonó a ocho hermanos. Muy tenaz. Los hermanos mayores nos criaban a los menores, quedamos ocho vivos. ¿Y cómo llamaba tu mamá? Esther González. Mi papá nos abandonó cuando estábamos pequeños. Cuando murió mi mamá, mi hermana mayor tenía 15 años. y fuimos 14 lo que pasa es que antes de morir mi mamá se murieron 6 como llama tu hermana mayor también falleció ya marielena si le decíamos un neno esa me tocó enterrarla ya en Rodayla Rodayla en ese periódico de Rodayla a ese periódico mire ella murió ya en el 97 y yo tenía 5 expectativas que espera lograr hoy sinceramente me estoy volviendo loca pero apenas está volviendo ya está loca yo creo que estoy loca ya no tengo remedio mire más que todo Aurelio mi esposo vino el 25 de noviembre para acá y el 28 de enero del año pasado de noviembre vino y el 28 de enero del año pasado murió de una forma muy extraña no me pude despedir de él murió mi esposo aquí en medellín si murió en la casa donde viven los hermanos y como llama Orlando Mejío el año pasado el año pasado este año ahora en el 28 de enero cumplió un año acá en medellín Sabino de Usa morir aquí exactamente una muerte misteriosa nadie me da razón no le la familia no le quiso hacer neocrucia porque murió en la casa lo cremaron y yo quedo en bueno eso es el cuerpo eso fue lo que murió sí el cambio para mí eso no es muerte sino como un cambio cuatro ah bueno yo le más o menos puse aquí me gustaría saber si alguien tuvo que ver con la muerte de él no se lo van a decir no me lo van a decir bueno porque eso la cambiaría usted eso la llanería rabia de odio sí y que la tengo ah no más bien saquemos la que tiene pero no más quisiera saber si él es feliz si está en la luz si puede tener para yo poder tener esa paz en mi alma porque esa fue mi vida ese hombre lo conocí desde que estudiaba en la normal nos graduamos juntos y seguimos hasta ahorita que él cambió ¿tienes hijos? no no tuvimos hijos esa era la meta no tener hijos siempre quise por la vida de mi niñez que tuve no quise tener hijos y siempre he ambicionado a un hombre que no quisiera tener hijos para no tener controversia bueno me gustaría quitarme este vacío que tengo como despedirme de él listo yo creo en la reencarnación creíamos en él también quisiera saber si él va a regresar o y si va a estar nuevamente cerca de mí de otra forma ahora le pregunto ok me gustaría vivir con esa falta de un abrazo de madre mi hermana nena la que murió en Rodayla ella esta es la hija de ella la con que yo vine ella tiene me gustaría saber si ella se fue resentida con su hija porque cuando ella murió en la casa le dijo a su hija lléveme al hospital y ella le contestó mamá usted no ve que yo acabo de trabajar voy a venir de trabajar espere y a los cinco minutos falleció entonces quiero saber si ella tiene ese rencor con su hija que le permite bueno lo que se pueda Abrelio yo es toda mi vida es un pesar por todo el mundo yo no soy capaz que así me ofendan de ofender a nadie pero eso ya no lo va a cambiar ya lleva 64 años así va a cambiar a última hora verdad ya hay que seguir con ese pesado ya se aguanta 64 años así viví viví he vivido Abrelio buscando que los demás sean felices a costa de yo ser feliz usted ha sido feliz con eso es como la que es monja que sacrifica su libertad por hacer feliz a otro pero ella es feliz siendo monja exactamente porque no me gustan los remordimientos entonces yo prefiero que todo el mundo sea feliz así sea a costa de mi tristeza pero usted es feliz con eso así porque es su vocación exactamente tengo un factor en la sangre que pensamos que porque nunca supimos de que murió mi mamá y que se llama factor 5 Leiden no sé de qué vida viene ya que se gana con saber eso pues sí, sí lo tengo ya no lo voy a evitar igual usted se va a morir seguro que sí bueno, eso sí lo tiene muy seguro sí, yo estoy muy consciente de muchas cosas pero ya qué importa saber si murió el factor 5 o el factor 8 exactamente no sé por qué yo siempre me siento más segura estando sola que estando con gente yo prefiero estar en la soledad mi esposo también eso es lo que usted prefiere eso no da más cambiar eso es lo que le gusta eso es lo que me gusta verdad le tengo mucho temor a las aguas estancadas a las piscinas al mar me encanta el mar pero míralo no me teme si voy en una lancha o en un barco para mí es como si me fuera a morir entonces no se vaya qué afán tiene qué problema tiene en quedarse aquí no se usa en el barco pero me gusta el mar y es una contradicción sí, es una contradicción que le guste el mar pero que no hay que montar el barco porque se muere entonces se muere en el mar en el barco me muere en el barco antes de llegar al mar y por último soy fanática morir de las mariposas mi casa es por toda parte yo tengo mariposas aunque sea exactamente eso fue lo primero que vi eso mi expectativa mejor es yo saber si mi esposo está en la luz eso es lo primordial eso es todo entonces ¿qué hacemos con las mariposas? con las mariposas la dejamos ahí que te citas tenemos que te citas sí ah, listo entonces vamos a comenzar a ver qué sale a ver qué no sale y que yo pueda tener esta paz en mi alma para que se muera tranquila para que me muera tranquila sí yo no le temo a la muerte sé que es un paso y eso no es muerte eso es un simple cambio para mí recibir a mi esposo en un aeropuerto de Estados Unidos sobre todo la primera vez que él llegó cuando llegó con sus papeles una felicidad inmensa para mí eso era lo más grande porque viví siempre muchos años esperando por los papeles de él y ese fue el día en que yo sabía que él podía entrar allá y que ya no se iba a que viniera a pasear aquí y regresara pero ese fue el día más grandioso para mí que él llegara allá tranquilo allá sin problema sin que tuviera que decir me voy a ir por un lado por el otro y eso fue lo más grande yo le decía ya no tiene que pensar que es un ilegal ni que nada ya está tranquilo aquí tiene sus papeles lamentablemente nunca se quiso ser ciudadano no sé por qué decía que eso era lo mismo pero luché mucho por eso pero bueno por lo menos no tenía que meterse por ningún hueco para llegar a donde porque él siempre decía para llegar hasta ti yo hago lo que tenga que hacer me meto por donde sea se fue dos veces por México por eso cuando los papeles le salieron para mí fue lo más grande él era inconforme él era un ser muy inconforme en el mundo luché mucho para que fuera feliz pero tenía muchos altibajos ¿y qué es la felicidad? la felicidad no importa no importa lo que sienta la persona pero que sea que se sienta conforme con aceptar la vida porque uno no elige estar vivo él era conforme con su inconformidad si no hubiera sido conforme con su inconformidad hubiera cambiado conforme según las circunstancias por lo tanto él era conforme con la inconformidad que tenía solo que era distinta a la tuya así yo creo que por eso duramos tanto tiempo porque yo siempre lo apagaba le hacía que viera la vida de otra forma o sea de la forma tuya no de la forma de él sí pero él ve él a pesar de que era la forma mía no era que yo quisiera encasillarlo en ningún momento porque él era como un cordero descarriado muy difícil de encarrilar a él no le hacían comer fácilmente lo que no se quisiera comer ¿entiendes? sí es que a los corderos en la libertad les gusta estar en la libertad no les gusta que otros los metan porra y nunca nunca lo quise encasillar nunca le corté sus alas él podía hacer lo que él quisiera ah que me voy para Colombia váyase para Colombia tranquilo no hay ningún problema no me molestaba o sea siempre pensé que el estar junto con otra persona no era sinónimo de ya usted se sometió a esto ya tiene que vivir esta vida no siga su vida tranquilo y nunca le corté sus alas lo dejé volar como quisiera y era feliz yo pienso que él fue feliz perfecto ahora voy a contar de una a cinco y permite que tu mente te lleve a otro momento a otra situación uno profunda dos más profunda tres tres cuatro cinco ference cuatro todos diez tres dos dos Gracias. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? En mi infancia. Todos mis hermanos, los ocho hermanos reunidos, tan felices y tan pobres. ¿Y si están felices, por qué están llorando? Porque yo no era feliz. ¿Por qué no era feliz la niña? Quería ser grande para darles a mis hermanos todo, para que no sufrieran. Ya lo lograste, ya fuiste grande. Entonces la pregunta es, ¿te quedas con la tristeza de la niña que quería ser grande o te quedas con la alegría de la grande que siente que ya pasó esa niña? La alegría de la grande. Entonces, retiremos la tristeza de la niña, no la necesitas. A ver, retirémosla. Vámonos, vámonos, tristeza de la niña, vámonos, 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 vámonos. Out, fuera. Ahora, ahora donde estaba la tristeza de la niña, coloca la alegría de la grande. Sí. Mis hermanos ya no sufren, mis hermanos están contentos, sí, yo estoy contenta. Qué bueno. Entonces ahora con ese contento en tu corazón, en tu mente, ve profunda otro momento al que te lleva la mente. Imagínate. 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 Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy frente al mar con Orlando. La primera vez que fuimos al mar. Muy felices. ¿Qué está sucediendo? Entonces siente mucho ese amor de reconforta por todo tu cuerpo, por todas partes. Y ahora con todo ese amor de mar que te reconforta, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. Gracias. 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 Maravilloso. Gracias. 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 La más feliz de todas las contentas. Gracias. La más feliz. Me está diciendo que gracias por cuidar a pesar de que soy una de las pequeñas por cuidar de mis hermanos más grandes. Que esa era mi misión y seguir haciendo hasta que yo esté en esta tierra. Gracias. A mis dos hermanas nunca las voy a dejar hasta que yo esté aquí. Gracias. Me dice gracias. Me dice gracias. Gracias, mi hijo. Usted ha sido la más fuerte. Que siempre va a estar conmigo. Siempre la ha sentido amada, aun en los momentos más felices y más infelices. pero este abrazo que me da así que te doy lo necesitaba hacía muchos años que sigas así donde está dama que nosotros vamos a estar bien te quiero mucho y te querré que perdone a mi apá pero es que es muy difícil difícil no es imposible son dos cosas distintas difícil es triunfar en eeuu y usted lo logró y perdonar no es estar de acuerdo con ella es un bambico de tu papá exactamente perdonar es sacar de tu corazón la rabia el resentimiento cosa que cuando te vayas de aquí dentro de 26 años ya te vayas limpia con los papeles porque usted se puede ir por el hueco pero no la gracia es irse de una vez con los papeles si es verdad si de todas formas yo ignoré a ese señor toda la vida aún apuntó el de morirse que nos buscó que si éramos hijos después de que nos negó y mi mamá me dice si mi hija pero no hay necesidad al fin y al cabo tu mamá pasó muy bien con ese señor muy contenta imagina de 14 hijos 14 hijos cuántas noches estuvieron en ese romance ave maría fueron muchas las noches de romance imagínese y de abuso porque morir mi mamá de 35 años y ya tener 14 hijos para mí era un abuso aprovecharon al máximo no desperdiciaron minutos dios mío si ella fue feliz pues imagina de 14 imagina de esas noches allá con con Luis Emilio si emiliando ahí toda la noche que le parece no, no, no pero mucho es lo que disfrutaron si y como no había televisión ni había Betamax exactamente ella se ríe claro que le da risa ella se ríe esa era una negra muy linda si mamá si usted lo dice yo no tengo nada que perdonar a eso es un pico sí que esté en la gloria es lo único que yo quiero también y nosotros yo sé que yo he sido un poquito más rencorosa quizás porque a los pequeños nos tocó más difícil no saques ese rencor retírelo sí así va a ser quiero lo poco que me quede en este caminar vivir tranquila y en paz 26 años que lo vas a disfrutar sí ama tranquila que todo va a estar bien bueno despídete de ella para que saludes a usted gracias ama por haberme dado esta vida por haberme conducido en este caminar te quiero mucho y que estés siempre bien y cuida a todos esos angelitos allá que yo sé que son mis ángeles adiós 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 hija adiós hija ahora saluda a Orlando hola muñeco ¿a dónde estás? aquí mi muñeca ¿pero dónde? ¿qué pasó amor? ¿por qué me dejaste así? si hablamos esa noche y el otro día estaba muerto yo sé que fue solo un cambio ¿qué pasó? ¿por qué esa muerte es un cambio tan extraño? si tanto habíamos hablado en el grito ¿no desde que uno percibe ese cambio y por qué esa noche no me dijiste nada? como que fue tu hermana que tuvo que ver con eso ¿cierto? yo sé que ella nunca te quiso ver conmigo pero te podían haber quitado de otra forma yo sé negrito que esto no lo puso ni usted ni yo solo fue una unión divina por más que quisieron nunca lo pudieron hacer no nos separaron nunca solo este cambio nos separó de cuerpo a cuerpo pero siempre estaré contigo y tú conmigo solo quiero saber si estás en la luz y cambiaste de una forma para estar mejor te recibió tu mamá ya esos eran los únicos dos seres de esa casa que se amaron si están bien doña Ana yo cumplí la misión nunca te dejé tu hijo solo y yo te lo entregué en el momento que supe que la había cambiado la mamá se está riendo me dice si 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 mi hija usted hizo todo lo que estaba hasta lo imposible para que mi hijo fuera feliz en la tierra pero ahora él es feliz aquí me dice que esté tranquila que siga viviendo que me quite esta tristeza tan grande usted retírela y una vez si se lo pidió su mamá y se lo está pidiendo su suegra si o la quiere guardar seis meses más yo no no que cuento de seis meses más no si me dice cuando ya tristeza que se va bella tristeza viajera tristeza que se va tristeza que se fuera tan tan observa si salió por completo y no para volver a cantar se fue entonces coloca una alegría bien inmensa en ese espacio que quedó libre esos besos tan grandes que me daba Orlando eso sí los guardo en mi corazón y en mi alma y eso son las fuerzas que él me va a dar para seguir adelante con esta batalla de esa gente de cual gente cual batalla usted está batallando sí ¿por qué? ay por un apartamento y unas bobadas materiales que hay eso ¿se las puede llevar? ¿quién? usted o cualquiera ¿se puede llevar eso? entonces pero tampoco las voy a dejar pulpita el negrito me dice usted puede negrita siga siga que eso ellos están peleando por lo que no es de ellos eso todo era suyo y luche no se las de incluso una cabaña que es por la que más se están peleando si tiene que me dice que si tengo que destruirla que la destruya eso sí no estoy de acuerdo yo con Orlando eso se llama venganza eso se llama violencia también eso se llama perder los papeles sí y entonces si no llega con los papeles al otro lado se tiene que meter por el hueco a la luz no la dejan entrar con resentimientos con deseos de venganza con maldad y él sabe que yo por cosas materiales a mí lo material no me interesa por eso no tengo nada porque lo material es pasajero y eso da la vuelta eso es prestado eso es de la tierra todo lo material pertenece a Gaya Bachamama Urantia o tierra y la tierra nos presta todo eso mientras estamos aquí de paso porque estamos de paso pero nada de eso nos pertenece todo es de la tierra todo es de la tierra haré lo que esté en mi alcance negrito pero tampoco me voy a amargar la vida peleando por una cosa así que no vale la pena eso él sabe que yo soy así que yo no que ese no era uno de mis mis ideales pelear por cosas materiales me voy a decir es mejor ser feliz que tener la razón exactamente cuántos tienen la razón pero no son felices exactamente si negrito dejemos que transcurra todo de todas formas que sea la voluntad de Dios lo que se haga y ya quiero vivir libre y tranquila y para adelante eso seguro seguro que sí y él dice también que sí que yo me lo merezco listo entonces colócalo ahí te lo mereces va a echar va a echar tus canas al aire esos 26 años así va a ser listo así va a ser entonces decrétalo que siendo yo como soy él transciende más perfecto y eso es lo que más quiero en el mundo negrito que seas feliz muy muy feliz este amor va a ser para siempre como siempre lo dijimos no lo puso usted ni lo puse yo lo puso un ser divino me tocó continuar y voy a continuar y que estén muy bien tesoro perfecto entonces cuando quieras te despides de tu tesoro de tu muñeco para que comiences esos 26 años de felicidad que te están esperando bueno mi muñeco no tuve la oportunidad de darte ese abrazo grande a punto de cambiar pero te lo envío desde aquí que siempre estés que siempre estés muy bien como siempre te decía que puedo hacer yo en esta vida para que seas feliz para que todas esas amarguras te quitaran ahora estás en donde querías estar no te está amargando nada de este mundo y estás en un jardín lleno de flores y feliz con tus seres queridos ahí están mis hermanos que tanto te quisieron ahí está mi mamá que tanto te hablaba de ella y que tanto te gustaba que te hablara de ella y que tengas y que tengas esa sonrisa que siempre tenías para conmigo que estés muy bien mi tesoro no te preocupes por lo que te hicieron no vale la pena esa era la forma de cambiar y ellos que recuajan el karma adiós mi muñeco te quiero y te quiero adiós adiós ahora ya con esa paz que tienes ve profunda al pasado y encuentra el origen del temor a las aguas estancadas tú también eres espíritu como Orlando como Esther viaja profunda esa vida en la que se originó el temor a las aguas estancadas ¿por qué me hunden? ¿por qué no me hundan? no 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 ¿por qué me ahogan de esa forma? son muy pequeñas y no tienen que hundirme porque no puede quedar nadie vivo es un sitio extraño pero es un barco y están matando a toda la gente están matando a toda la gente yo era muy pequeña y no me perdonaron a mí estoy tratando por salir a flote pero no puedo me están zambullendo en el agua no puedo no puedo luchar no puedo me están ahogando me ahogaron me ahogaron me ahogaron te desprendes fácil de ese cuerpo sí ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? estoy en la luz ahora que estás en la luz haz un balance de esa corta vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender allí yo muy pequeñita muy difícil decir tengo como mesecitos prácticamente entonces lo estabas poniendo a prueba a ellos eras un instrumento para ellos por eso decía que no tenían piedad pero ellos a pesar de que soy muy pequeñita soy de mesecitos nada más bueno ya senelia acaba de descubrir cuando se originó ese temor a las aguas ya lo puede retirarse senelia no es de la vida actual entonces senelia retira ese temor ya no lo necesitas ya no está el bebé y ya no están matando a toda la gente en el barco te retira ese temor sí ya eso pasó que se vaya adiós 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 que se vaya todo esto y ahora en ese espacio que quedó libre continúa colocando más alegría más felicidad la senelia más contenta de toda la arcapinés y ahora hay que estar happy contenta tranquila consideras que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 26 sí entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta ese mar que reconforta ese mar que te da mucho amor y yo voy a contar de una 5 con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda como una bebé y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz más y más happy amén uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres cuatro preparada que va a despertar la más contenta de las felices cinco despierta una nueva vida así es los 26 años más felices amén que así sea gracias Aurelio bueno la pregunta que le hago a todas las que tienen 26 ¿permites compartir la experiencia? sí bueno te vamos a suspender ya acá para darte tu copia del video estamos en Medellín Colombia 5 de febrero del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com también encontrarán nuestros videos otros distintos buscando en youtube hipnosis y sanaciones nos veremos dentro de unos 15 días en España donde estaremos dictando un curso de cinco días de duración en Madrid enseñando esto de allí viajaré a Roma Italia posteriormente en el resto del año iremos a Francia Dinamarca Chicago Las Vegas Ciudad de México y otros lugares que de momento se me escapan pero consulten la agenda y personas de contacto en el sitio que dije antes y que ya repito aureliomejía.com entonces me despido desde Medellín luego desde otro lugar del mundo hasta la próxima